Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Pulpes a la noche. Hoy día tenemos un capítulo realmente espectacular porque tenemos a una mujer que es fashion blogger, que es influencer, que además que es figura televisiva y así como por añadidura, es abogado. Hay que decir, Helwe es único en nosotros. ¿Cómo estás, Helwe? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Te crees todas esas cosas? ¿Te crees fashion blogger? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, como que te gusta la moda, era un referente a la moda. A ver, espérate, cuando dijeron fashion, fashion, blogger. Blogger, blogger, que tiene muchos seguidores. ¿Blogger no es pelo? No, no, blogger. Blogger es las personas que quieren blog. Blod y Mary es una cosa que se toman, pero no es brachin tampoco. No es brachin. Fashion blogger es cuando a través de tus redes sociales tú incentivas a la gente o las motivas a comprarte esta cosita, esta cosita, porque está de moda. Así lo quería explicar yo. Ah, no, yo no soy eso fashion blogger. Ya, fashion blogger, no. Ya, bueno, ya, es que yo no hablo inglés, que uno de mis, de verdad, no, de verdad, no, de verdad, yo no hablo inglés, pero quiero hablar uno, fíjate que uno de mis deseos frustrados, y lo digo honestamente, ¿qué cámara tengo que mirar? A la 52. Porque todos ustedes saben que a mí no me gusta mi nariz, entonces no quiero que me pongan mi nariz, que tengo gigantesca, por eso me gusta mirar mi nariz. No, no me gusta, no me gusta. ¿Y el deseo frustrado cuál es? No me lo he operado por mi papá nomás, porque mi papá me mata si me he operado. Ya, ¿de ser frustrado? Mi deseo frustrado eran dos, y ya cumplí uno. ¿Cuál fue? Ir al gimnasio. ¿En serio? Muy bien, estamos muy contentos. ¡Qué gran deseo, ¿no? Y tengo un bolsito, ¿cachai? Y tengo, bueno, al principio usaba las zapatillas de mi hija, las patas, ¿cómo se llaman esas? Las calzas, sí. Las calzas de mi otra hija, un peto que me ponen acá por el tema de las pechugas, usaba todas las niñitas. Y ahora, el otro día la fau de la mayor me dijo, ya, pues mamá, ¿sabes qué más? Yo te voy a comprar zapatillas, entonces le pedí con, porque me demoro tanto, niña bordeo en sacármela ropa y después ponérmela a tro. Para, para, no me digas que pediste zapatillas con Belco. Con Belco, con Belco. Ah, pero como los carros chicos de 4 años. Pero que más rápido. Pero quizás solo mi hija tiene, solo mi hija tiene con Belco. No, si esta uña me la puse el viernes, pasado. Sí, aquí vamos al mismo lugar a cenar. Pero sí, son de mentira en todo caso y se ven la raja. Helway, para entender, entonces, tú tenías dos sueños frustrados. Sí. Que básicamente cuando uno dice un sueño frustrado, o sea, un sueño, no, ¿cómo se dice? Un deseo, un deseo. Un deseo, me gusta la palabra. Un deseo, un sueño cumplir. Y me vas a decir que uno de esos era ir al gimnasio. Sí, te juro por ti. Perdona, ¿cuántas veces ha ido? Voy en mi octava clase, las tengo contadas. ¿En serio? Las tengo contadas porque se celebra después de que se venga acá al gimnasio. Se va a tomar un primer. No, 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 pero de verdad estoy súper contenta. Y de verdad de repente el personal trailer, trailer, trailer. Trailer, trailer, trailer. Training, trai. Puta, ya, pero llama a la cueva. Ese personal, el encenador. El personal, el gallo de repente me pone una cuestión de libras, que pone 15 y yo le digo, no, le pongo, le digo, póngale más. Y se ponen 20 pesos. Ah, está motivada. Y vayas solamente a clases con tu personal o vas a otro tipo de clases? No, con él no más. Zumba. No, no. ¿Te gusta bailar? Sí, sí me gusta bailar. Pero bailar, cuando hay onda de baile, me gusta. Ay, que me gusta el baile. Oye, pero tú sabes que hay muchas historias de, bueno, los personal trailer con las alumnas, ¿eh? ¿Hay algo que esté pasando ahí? Fíjate que se da la cuestión porque de repente te ponen la mano por acá, te la ponen por acá. Entonces, ¿cómo que se rendiste? Pero eso es para las mujeres, eso es para las mujeres que necesitan buscar a alguien más, pero yo no. A ver, primer sueño no cumplido era ir al gimnasio, lo cumpliste. Y el segundo, ¿cuál es? Estudiar inglés. Ah, bueno, ese tiene más asesino. Estoy cabretialla porque, mira, viajo harto y cada vez que viajo ando puro chamullando. Entonces, de verdad que la otra vez vas que el traductor, pero entre que no veo bien, con así las letras del celular, porque tengo presbície, lo que le da a todos los viejos después de los 45 años, entonces entre buscar la mamá del traductor, ya prefiero chamullar nomás. Es verdad, es muy difícil. Y bueno, chamullo, entonces les hablo entre italiano, que igual hablo un poco italiano, entre inglés, árabe y español, y ahí la hago. Ah, así como un benjujo. Ah, bien, bien. No, yo de pura bordeos que la hago. Bien. Tú sabes, Jero, que te has transformado hace ya bastante tiempo en un súper personaje acá en nuestro país. Algunos te quieren, otros no tanto, pero quisimos indagar en tu vida. Pero el 99% de la gente me quiere y me sigue pura cabrería. Y ¿sabéis qué? De eso estoy feliz. ¿Qué? Porque les mando mensajes, de verdad, buenos mensajes. Que sean esforzados, que estudien, que trabajen, que se levanten temprano, que luchen por sus ideales. Que la viste que te la contenía. Que hagan la cama al logote nomás los domingos, filo. ¿Ves que es incluso eso? Sí. Que les enseño puras cosas que, de verdad, de verdad, que no, yo no salgo así como, hoy estoy en tal parte, porque gracias al travel de la concha de tu madre, no me interesa. Es que le tengo algún hermano de por allá. Yo no, a mí me mandan regalos. Pero yo le digo a la bombona porque yo no sé subir posas y no sé subir historias. Que le digo hasta que habrá chica lavariana que me enseñe a mi manager, que ni sabía cómo se decía manager. La palabra no sale perfecta. Manager. Le digo que me enseñe a subir historias y nunca tenemos tiempo. Yo ahora tengo una historia que subir, que es básicamente la historia de tu vida. Porque estuvimos con la Gelwe, básicamente viviendo en forma intensa su día a día. Es más, nos subimos a su auto. Atención, que no es cualquier auto, es un auto de alta gama. La primera parte. Pero ¿para qué cuentan eso? Ya, la primera parte, atención. Vamos, un día a ver Gelwe. A ver. Lo importante en la vida. Bueno amigos, ahora vamos a mi domicilio a mostrarles el clóset. No sé qué quieren que les muestre. No me han dicho nada de esto. Yo no entiendo, la gente es tan desubicada. Yo le aplico, amigos, cuando manejo rápido, pero en la carretera, pero en la ciudad no podrían estar rajados. Yo le aplico, hasta dos gampas le sacaba el auto, hace dos veinte. He estado medio depresiva, así les voy a contar. No me van a hacer nada. Después me repongo, después digo, ya filo, me la puedo. Toda la gente tiene problemas y le digo, ya filo, hay que trabajar. Pasa, oye este, oye María, ya. O sea, es que ahí me aburrió este, viejo de mierda. Y mamá recacha, anda en un jaguar, ¿qué te merece? Esas casas me vuelven loca, de repente yo salgo a mirar, pa' puro mirar jardines y todo. Oye, mucha, ¿cómo las manteniste? Como tan conchete. Por puro sacar los cigarros. Anoche llegué a soñar con esta canción, Juliá, porque la... Esta es otra buena. Estar soltera está de moda. Cachete el tapa con valor. Muy bien. Esa es la primera parte. Sí, la primera parte. Ya está buena. Oye, pero los garabatos, los garabatos, mi tal, porque es que salen de mí, pero yo me contengo en la televisión para que no sea ordinar. O sea, en realidad saben, ¿para qué me contengo? Para que no lo reten a ustedes. Porque a mí me da lo mismo. Tía Gelwe, ¿se va a echar crema ahora? Sí, es que tengo las manos como áspera, entonces me estoy echando cremita en las manos. El momento oportuno para eso. Pero ¿qué importa? Nada, por si me lo preguntaba. Era por si me quería dar un poco a mí. ¿En qué acepta que la gente me vea echándome... ¿Acaso las mujeres no se echan crema en la mano? Valor. Tía Gelwe, ¿me puede echar un poquito? Pero por supuesto. No, que yo digo, porque si no hay problema en echar crema ahora yo... Tía Gelwe, échate tú, querida. Tengo que decir que hubo varios... Más allá de los servistas en contra de los automovilistas, ¿no se puede fumar manejando? Sí, pues no se puede. Pero yo fumo igual. Lo siento, carabineros de Chile. Hay cosas peores que infringen la ley que fumarse un cigarrillo manejando. Si estoy atenta a las condiciones del tránsito. Y ese día iba reclamando. Porque en áreas donde no se puede andar fuerte, había gente que andaba fuerte. Yo ando fuerte donde se puede andar. En las carreteras, cachai. ¿Pero tampoco está bien? Dijiste que anduviste a 200 euros por hora. No, le saqué al auto. Quería probarlo. Para probarlo, quería probarlo. Pero yo lo más que ando son 140, ciento... Hiciste como un test drive. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Probaste el auto? No, cuando lo probé le saqué... Quería sacarle 240. Pero la verdad es que cuando iban 200 dije, tengo tres hijas, tengo una mamá y un papá. No, y ahí paré. Pero igual le saqué al auto, era para probarlo. No recomendable, no hay que hacer esa cuestión, pero se puede hacer. Pero, ay, dime que el que tiene un auto nuevo no lo va a probar. ¿Todo el mundo lo prueba? Todo el mundo hace un test drive. Todo el mundo hace un test drive. ¿Cómo se llama? Un test drive. Test de prueba. Test de prueba. ¿Y drive qué? Drive de manejar. Oye, ¿por qué en Chile todas las palabras están metiéndolas ahora en nuestro vocabulario? Estaba hablando muy spanglish. Muy spanglish. Claro, español e inglés. Hoy hay una fiesta y ya por dios, me invitaron el otro día a una fiesta donde van de todo y se llama spanglish. ¿Cómo que van de todo y qué? Van de cabajero. ¿En serio? Oye, eso te quería preguntar yo porque dijiste que te gustaba esta canción, estar soltera, está de moda. ¿Estás soltera? No, si esta cabra chica me metió esa canción en la cabeza. No, no, estoy soltera. Ya. No estás soltera, ok. Y estoy bien enamorada, fíjate. Ay, qué bueno. Y estoy siendo bastante decente y bastante fiel con el caballero. Ah, ¿antes no lo era? Claro. Nunca he sido fiel. ¿En serio? Ya, pero bueno, ahora estoy bastante fiel con él y no miro a nadie. Pero pórtate bien nomás porque ya me tenéis media cabretea, de repente estoy como que, como que te cago. ¿Qué sos? ¿Pero cómo? ¿Qué sos? No, se lo digo en la cara. ¿En serio? Sí, pórtate bien nomás, pórtate bien. Oye, pero ¿y quién es? No, no creo que esté tan enamorada. ¿Pero acabas de decir que estás enamorada? Es que hay días que estoy enamorada y otros días, yo creo que estoy como, yo creo que estoy como, me estoy convirtiendo como una mujer bipolar. No, 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 ¿sabes lo que pasa? Que estoy enamorada, pero cuando se me, se me porta mal, porque es pesado, ya, es tan regañón y pesado, ahí digo, ya, yo no estoy enamorada. ¿Conocen lo que es el poliamor, por ejemplo? ¿Ah? ¿El poliamor? ¿Qué es su poliamor? Una palabra en inglés, poli, mucho, amor. No, poliamor así como, estar con varias personas a la vez. Si yo hago eso. ¿Te gustaría? ¿Te experimentas? No, puro problema, estar con, pero después te empiezan a llamar un hueón o otro. ¿Qué tal? Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. ¿Por qué cuando estabas soltera? ¿Tuviste un periodo así como importante de soltería? Después del amor y, pues, estuve como dos años sola. ¿Y sola significa anenar? No, sola, sola. Pero... Un buen amigo con ventaja. Sí, pues, a mí no me falta. Sí, ¿viste? Sí, no me falta. No, no, de verdad. A mí no me falta. Es brava. No me falta. No me falta. Te creo. Oye, también en la nota comentaste, como dijiste ahora que era inmedia bipolar, comentaste que de repente pasaste por procesos medios depres. ¿Por qué son esos procesos medios depres? Ay, no sé, me da como... Ay, es que sabía lo que me tiene chata, me tiene la rutina. Esa cuestión me tiene aburrida. Pero... ¿Pero tu vida es rutinaria, encuentras tú? Es que relativamente rutinaria, porque... Bueno, yo en mi fuera interno digo, porque no soy tonta, todo el mundo evidentemente se levanta temprano, sale a trabajar y todo. Igual mi vida es mucho más entretenida con muchas personas, lo debo reconocer. Yo creo que es entretenidísima en comparación con las personas que están obligadas a sentarse en un escritorio y estar ahí todo el día y todo. Exacto, claro. Pero sin perjuicio de eso, igual como que estoy cabreteada de... Debe ser la edad, la edad. A donde cumplí 54 años, poye, el primero de octubre. Hace poquito, claro. Y más encima estoy súper choreada porque cumplí los 54 años. Y el día uno, literal, el día de mi cumpleaños me tuve que ir a Ovalle, ¿cachai? Porque el día dos tuve un juicio oral en Ovalle. Entonces, ¿qué pasa? Que me tuve que ir ese día, amor, se apuraba con las niñitas, porque aparte que no quería irme volando. Muy bien, ¿por qué? No, porque ya perdimos. No, 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 porque están con las pistolas de mi... No, no está volando. Es volando de rápido. De rápido por el auto, por el test drive que nos contó. Ya, no me quería ir evidentemente rápido. Y bueno, y es del caso que, na, pues, me celebraron el cumpleaños en el hotel donde llegué, que los amo. Un saludo al Hotel Limarí, que los amo. Chin, chin. Allá en Ovalle. Influencer, chin, chin. No, 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 de verdad, porque se portan la raja conmigo y todo. Pero igual no es lo mismo. Y el año pasado, más encima, tuve que celebrar mi cumpleaños en Antofagasta, porque también tenía un juicio oral. Ah, siempre con mucho trabajo. Sí, pues, y el 1 de octubre, el 1 de octubre del año pasado lo pasé en Antofa. Pero la diferencia es que en Antofa, una amiga mía, la Vanessa, ya, que vive allá, la Vanessa Augusto, con Álvaro, que es su marido, me hicieron cumpleaños en su departamento, con tortas, con una otra pareja de amigos que tenemos allá y todo. Vivimos un día contigo, íbamos ahí en el trayecto, en el auto, con todas estas infracciones y cosas así, pero queremos llegar a la casa de Henry. Ya, llegué a mi casa. Ingrasado. Viene de monitos. De abrir de par en par las puertas de Chicloser. Ay, mi casa es hermosa. Es un misterio para mucha gente, por favor, adelante, mira. A ver, mi casa es hermosa. Ah, me estáis grabando, niño, por Dios. Y acá me están grabando, yo con mi balde de agua, porque tomo agua todo el día. Y vienen como camino con estos tacos acá en esta. Bueno, vamos entrando, este es el hall. Ustedes pueden ver, está lleno de cachivacha, igual. Acá platitos de todos los lugares que he ido. Hola, mis amores, llegué. Ustedes pueden ver que tengo lleno de cachivacha, lleno, lleno, lleno. Y mi cama con mi vaquita que me regaló, la fava con la samia, uy, se me cayó. Una vez que viajamos, creo que me la compraron en Brasil. Y acá está mi casa. Acá están todos mis calzones, ordenados por colores. Acá están los Victoria's Secret, que no, estos son tuyos, Mariana. Hasta cuando me quedé dormido en tu casa, pa'l carrete pasó. Acá están los sostenes, pa' que vean que soy ordenadita. Todo ordenado por colores. Y acá están todos los pijamas. Estos no están nada muy ordenados, porque como se quedó anoche a dormir la Mariana, revolvió todo. Acá está mi clóset. Mi clóset también está ordenado, trata de estar ordenado por colores. Acá hay cosas azules. Acá está todo lo que es crema. Acá está todo lo rojo. Acá está todo lo negro. Ahí está la falda. Aquí hay una falda. Pero, joder, no enfoque, no enfoque la guada. Acá hay chaquetas, 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 millanas de chaquetas. Mis cuestiones de estas pelúas. Acá hay chaquetas, chaquetas. Dos horas después. Chaquetas, chaquetas, más chaquetas, más chaquetas. Más chaquetas, más chaquetas. Y acá están los zapatos. No hay más, chaquetas. Ahí están ordenados por tacos. Los zapatos, tacos altos. Pero ya ni caben. Si necesito un clóset, me trajo. Acá tengo la cocina. Esta es mi cocina de vaquitas. Bueno, ya ha sido suficiente. He mostrado hartas partes de mi casa, a pesar que faltaron. Pero ya tengo que hacer mis cosas. Así es que, yo tienen que ir. O sea, véndose. Pero no, en la más buena onda, de verdad. Pero tengo que hacer millones de cuestiones. Así es, con un besito grande. Y nos vemos. Ay, qué lindo. Qué lindo casa. Qué lindo que venía. Oye, ordena las cosas por colores como la Marie Kondo. Todo por colores. Pero ¿quién es la Marie Kondo? La Marie Kondo es una japonesa que te enseña a ordenar tu casa para tener un espíritu más zen. Eso sí te botaría todo. Para que las energías fluyan en el fondo. No, las energías están dadas por mí. Ah, o por el amor que yo tengo. Yo tengo una duda porque lo primero que nos mostraste de tu pieza fueron los calzones. Ya el cajoncito. Uno, hay muchos. Pero me llamó la atención porque había uno que no era tuyo. Y llegaste y lo sacaste. ¿Y de quién eres? De la Mariana. De la abogada que trabaja conmigo. ¿Cómo repetir el momento? Porque vendió a la amiga. No, porque me quedo a dormir. O a veces me quedo a dormir donde la Mariana. Porque voy en auto y para no manejar con tragos me quedo a dormir en la casa de ella. Y me presta calzones. A ver, revisemos la mirada. Adelante, mira. Están todos mis calzones, ordenados por colores. Acá están los Victoria's Secret que... No, estos son tuyos, Mariana. Hasta cuando me quedo a dormir en tu casa, para el carrete pasó. Acá están los sostenes para que vean que soy ordenadita. Están todos ordenados por colores. Y acá todos los pijamas. Estos no están muy ordenados porque como se quedó anoche a dormir la Mariana revolvió todo. Cuando yo me quedo a dormir afuera, pido calzones prestados. Mariana, hola. Que pase la daña de los calzones. Por favor. Por favor. Un aplauso a Mariana que fue en el interior también. Ella no quería, pero... Pero mostramos la ropa interior. ¿A usted le pasa frecuentemente esto de que se le queda la ropa en la casa de la otra? No. A ver, ¿se aprendió esto o no? Sí. ¿Se escucha ya? Sí. No, lo que pasa es que un día fuimos a carretear porque llevé a la Hielgüe que estaba súper estresada y la llevaba a ella. ¿Quién lleva a quién al carretear? ¿Tú a ella o a ti? En la semana yo. ¿Y el fin de semana? Ella me invita. Ah, ok, perfecto. No, ella me lleva en la semana. Sí. Entonces la llevé un jueves a carretear. Fuimos a Providencia. Fuimos a un bar y después fuimos a Bahía. ¿A dónde para ir? Estupendo. Ah, la veo. Para encontrarla. Para saltar. Bueno, la cosa es que Hielgüe se quedó en mi casa porque andaba manejando. Y obviamente si toma no va a manejar. Muy bien. Pero el otro día tenía que ponerse calzones. Entonces tenía que cambiarse ropa. Me tenía que bañar. Obviamente. Le ocupé el balzo, me echó un puto. Entonces ahí le traje este calzón. Muy bonito a todo esto. Ah, muchas gracias. Bueno, el calzón. No, bonito, bonito, bonito. Pero ¿cuántas veces a la semana te gusta salir a la carretear? No, no, no. Es que todos los jueves es obligatorio ir a mi bar del barrio. Ya. No, pero ahora decidimos porque ese jueves nos fuimos al Medanoso, donde voy siempre. Fuimos a otro. Yo amo al Medanoso. Bueno, soy cliente member. Ah, ¿se puede ser cliente member? Member, sí. ¿Ve que usted también ocupa el Spanglish? Member. ¿Tú saludo significa member? ¿Significa miembro? Sí, po. ¿Por qué? La cliente member. Muy bien. ¿Y qué si me llegó un WhatsApp en los ocho días que no me pudieron cargar las 20 lucas mensuales en septiembre? Le puse, ay, es que me cargaron los euros y no he podido pagar la tarjeta todavía. Ah, que fue internacional. Sí, pero internacional. Pero si es verdad que le iba a decir, o crees que voy a estar cuenteando, o es que tú compras. Ah, porque son tan decentes que me pusieron un error, te voy a tener un error en la tarjeta. No, no tiene ningún error en la tarjeta. No tengo plata. Le dije, corta. ¿Cachai? Sí, obvio. Porque son tan educados que ellos lo dicen para que uno no se ofenda. No, aquí la cuestión es clara. No he podido pagar la tarjeta, no más. Corta. He pagado los mínimos. Pero ya en Malacuea, eso fue el producto del viaje con la bombona. María, nosotros hemos visto a través de las redes sociales la vida de la Kalewea, pero cuéntanos también la interna. ¿Cómo se vive esta vista con ella? No, súper entretenido. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. No, no, vamos a ver. Súper entretenido, porque igual separamos las cosas. Primero está el trabajo y hay que ser responsable, trabajar, y de repente salimos. Más que nada hemos salido a bailar de repente. Pero ustedes tienen una relación laboral, además de amigas. Sí, claro. Pues yo trabajo con eso, la abogada también. ¿Y qué música les gusta bailar? Reggaetón. Bien. Vamos a ver a reggaetón. ¿En serio? ¿En serio te gusta el reggaetón? Ya, pero la Kalewea nos decía, yo estuve como dos años sin por leer, ustedes son de contarse las cosas. Sí, no, así. Lo derechan. Esta cabra chica es madura emocionalmente más que yo. Si yo emocionalmente soy súper inmadura y lo reconozco, ¿y no me da vergüenza? Yo te juro que tengo 15 años emocionalmente. ¿En serio? Joven. Sí. ¿Qué joven emocionalmente? Pero 15 años como con ganas de viajar. Uno de los 15 empieza a morir esas ganas de viajar, después va a recorrer el mundo. No, con ganas de amar intensamente como lo he hecho toda mi vida. Pero después podemos hablar del amor, pero quiero hablar del viaje. ¿Puede ser de tus viajes? Cuéntale un poco. Estoy como abogada, estoy como abogada porque me quiero ir de nuevo, me quiero ir. Cuéntale un poco dónde fuiste. Y de hecho me iba a ir ahora este viernes y no me fui en nada. Fuiste a Europa, a ver, y te quedaste sin plata, ¿verdad? O sea, no es que me haya quedado sin plata, me lo gasté todo nomás. ¿Por eso vos? ¿Pero qué, ocupaste la tarjeta? La reventó. ¿Reventó la tarjeta? ¿Cuántas tarjetas reventaste? Ah, no, lo que pasa es que mira, me fui la verdad con tres más una, sí, porque la otra la gastó la fava que se fue a Nueva York. Ya. Háblemos las cosas como son. Ya, de las cuatro tarjetas dejé dos en Chile para efectos de pagar las cuentas porque iba a ser un mes que no iba a trabajar. Sí, claro. Entonces una tarjeta ocuparon las niñitas acá en Chile, gastándolas evidentemente en pagar la luz, el agua, el dinero, un mes. ¿Un mes en Europa? Eso es cariño, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estás de saladizo, sí. Fíjate que ni tanto. Mira qué lindo mi caramelito, mi bombón. Son iguales. Encontréis... Es que llevé a la Samia porque la bomboncita no conocía Europa. Entonces la única lata que me tuve que repetir, el pastel, porque ya había ido a muchas partes. Lo único nuevo que no conocía yo era Ámsterdam. Muy lindo. Porque ella quería ir a la casa de Ana Fran. ¿Y te gustó Ámsterdam? Sí, pero fíjate que no volvería a ir. ¿Por qué? No, fíjate que no porque encontré que era muy caro. La comida no me satisfizo mucho. Y la verdad es que, bueno, me moví en puro taxi. Me gasté 300 euros en puro taxi y lo encontré en una brutalidad. ¿Y por qué no? Pero si hay bicicletas allá, hay para poder... No, porque las bicicletas tenía que arrendar. Sí, una tarjetita. Pero funciona súper bien. No, no, no. Yo ya estoy vieja, no estoy en eso. Oye, ¿y fuiste a esos cafés donde hay café y hay otras cosas también? En las luces rojas. Íbamos a ir al barrio rojo y al final nos fuimos puras pavas, oye. ¿No fuimos? No, no fuimos. No fuimos. Ahí estoy en Ámsterdam, ¿por qué? Ahí estamos, exacto. ¿Cachai? Ahí está en París. En Europa. En París me tenía loca la cabra chica, pero lo único que quería era ir a la torre... La torre en T. La torre en T, ahí está. Estamos dentro de la torre en T. Linda la torre en T. Ahí estamos en Florencia. Muy provechoso. ¿Y iguales? Nos compramos la misma polera. El duro, claro. Ahí estamos en Florencia. Florencia, que es lindo. Oye, ¿qué fue lo que más te gustó de Europa? Ahí estamos en Roma. La Fontana de Tres. Es que lo que más me ha gustado siempre es Venecia. Y yo vio Venecia cinco veces. ¿Sí? Sí. Yo amo Venecia. La próxima vez me voy a invitar. Es lo más lindo que hay. Amo Venecia, porque es lo más lindo que hay. Y los hombres en Italia también son muy guapos. ¿Eh? Pero si los hombres más regios son los italianos... No, fíjate que los hombres más regios yo creo que son los árabes. Y de los árabes vienen los italianos. Helga, tenemos un saludo de tus hijas. Ay, de la amiguita. Pónganle atención porque obviamente hay muchos que dicen... ¿Cómo es la aleja de la Helga? ¿Así son? A ver. A ver. Son súper comprensivas. Hola, yo soy la Samia. La bombona, como todos me conocen por la mamá. Yo sé que estás ahí en el programa hoy día. Y como siempre te lo digo, te amo. Estoy muy orgullosa de ti. Y siempre te voy a agradecer todo lo que has hecho con nosotras. Hago este video, mamá, para que veas que te quiero mucho. Quiero mandarte muchos besos, muchos abrazos y muchos saludos. Yo sé que te gusta mostrarnos, hablar de nosotras y todo. Y si bien a mí eso al principio no me parecía, ahora ya con tal mamá de que estés feliz y que hagáis todo lo que tú queráis, bien. Te lo dice tu hija, psicóloga, psicodélica, para que veas que te quiero, que realmente te quiero. Y eso, estoy feliz de lo que eres hoy, de lo que te has convertido. Quiero que lo sepas. Nos vemos en la casa. Te quiero dar las gracias por ser tan buena madre, por no apurarme en el estudio, por apoyarme siempre, por estar ahí cuando no necesito que me resuelvas una duda, aunque sea chiquitita. A veces puedes, a veces no, pero te lo agradezco igual. Y eso, eres de verdad la mejor mamá del mundo y te amo con todo mi corazón. Ahí está la pupi, la bombona y la huiui. Ay, qué linda. Es que es lo mejor que tengo en mi vida. Más mi mamá y mi papá. La huiui era la que estaba... Es que la huidad, el otro día en un programa de televisión, me preguntaron por mi hija, yo dije que era psicóloga, más psicodélica. Porque entonces es que los psicólogos como que se van por otro lado de la vida. Es donde estudian tanto la mente. Uno es más práctica, uno va al grano, al tiro. Si te gusta, no gusta, no. En cambio, el psicólogo es como que te analiza. A mí no me gusta eso, el análisis. Y por eso yo nunca he ido a un psicólogo. Porque de repente cuando alguien va a un psicólogo, yo le digo, ¿a qué voy a ir a gastar plata? Yo te resuelvo el problema. Solo hago corta y no me paga. No, pero la salud mental igual es algo crítico en nuestro país. Es crítico, pero si yo tengo depresión, pues... Pero yo me auto mejoro a mí misma. Hay un autoconocimiento grande en ti que logras ayudarte. Claro. Pero si nos detenemos un poco en las imágenes de tu hija y sus palabras de cada una, todas están muy agradecidas de tu labor de mamá. ¿Cómo crees que has sido tú como mamá? Es que yo hice buena pega. Yo creo que soy buena madre. ¿Te emociona porque no es un trabajo fácil tampoco? No, es difícil, sobre todo cuando están en la edad de los 12, los 14 años. Es difícil. Mira con la agüidad ahí. Oye, ¿y cómo lo haces para poder convivir? Porque como tú recién nos contabas, te toca viajar harto, te toca estar harto en juicio y todo ese tema. Mi papá, mira, es pelado. ¿Cómo lo haces para convivir con tus hijas y la maternidad? Nada, saco la mayor parte de provecho del tiempo. Yo creo que de repente ser mamá no importa la cantidad de tiempo, no importa la calidad de tiempo que le dais a los hijos. Porque, por ejemplo, mi mamá, no es por criticarla, pero bueno, ya. Mira esa foto del año nuevo, qué linda. No, 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 pero esa foto del año nuevo. Mi mamá, por ejemplo, me dio mucha cantidad de tiempo, mucha, porque ella nunca trabajó en su vida. Nunca me fue a dejar al colegio. Nunca me peinó en la mañana, me iban a dejar las nanas, porque la verdad es que mi mamá no era de otra época. Y no era conmigo tan apegada como yo soy con mi hija. ¿De piel? Yo a mis cabras chicas, mira mi pelado. Esa es la fauza, qué hermosa. Yo la verdad es que con mis niñitas puedo estar una hora, pero les entrego más cosas de las que mi mamá me entregaba a mí cuando yo era chiquitita. Porque mi mamá, como éramos cinco hermanos, se preocupaba que las empleadas, que la comía, que esto, que lo otro. Que no le falte nada, pero... Claro, pero preocupaba de otras cosas. Yo no conozco tu historia, pero quizás para interpretar esta emoción, puede ser porque las fuiste armando y las fuiste levantando solas también. A cada uno de tus hijos, ¿sí? Sí, ¿es así? Sola. No, yo hice la pega sola de verdad. Y por eso las cabras chicas están agradecidas de mí y todo. Y aparte que encuentro que hice buena pega porque tienen valores. Y de verdad que de repente yo hablo algo indebido y ellas me corrigen. De verdad, son humanas, no son déspota. Bueno, la fauza es la mayor, es como la más altanera, por decir de alguna forma. Pero las cabras chicas son buenas. Hice buena pega, de verdad, estoy sumamente orgullosa. No, de verdad, estoy sumamente orgullosa porque con el poco tiempo que le di y lo más importante es que las llene de amor. O sea, que hay tres cosas fundamentales en la vida. Mira, lo primero, no hacerle daño a nadie. Exacto. ¿Ya? Lo segundo, no ofender a nadie. No hacer daño, no ofender y no envidiar. Porque uno de los peores sentimientos que existen en la historia es la envidia. Y teniendo esas tres cosas, más el amor que les doy yo, las hacemos todas. Y yo te digo una cosa, que un día hablando con la fauza, porque las cosas han estado mal económicamente, le dije, oye, Faduita, ¿y si nos tuviéramos que cambiar de esta casa y tal, las otras dos niñas? Si nos tuviéramos que cambiar, y por ejemplo, de donde vivimos, de la barnechea, que las niñitas igual nacieron bien, porque el papá de las niñas, mi primer marido, igual nos estuvo siempre bien, en Bitacura, en los mejores colegios, estaban en el SEC y todo, después las cambié al árabe. Las niñas me dijeron, bueno, mamá, si nos tuviéramos que ir a otra comuna, a bajar de acá de la barnechea y no a la Florida, nos vamos, pues. Total, entretenido sería, porque tendríamos un negocio cerca y podríamos ir a comprar al almacén de las esquinas y comeríamos pan de marraqueta. Porque a donde yo vivo no podemos comer pan de marraqueta, porque el supermercado queda tan lejos, de verdad, Cristian, que compramos pan de molde para que nos dure para toda la semana. Se nota el orgullo tanto tuyo de ellas como de ellas hacia ti. Y eso es lo lindo, y uno entiende esta complicidad que tienen las cuatro juntas. Y hablamos al comienzo de que te has convertido en una superfigura de la televisión. Influencer. Influencer, fashion blogger y todo eso. Que de hecho, tengo una cosa, cuando alguien llega y te imita, es porque básicamente la hiciste. No, ya la hiciste toda. Y la Belenaza te invita de la siguiente manera, la revisé con la vida. A ver. A ver, es bueno. Está llegando mi abogado, viene en cualquier momento va a aparecer. ¡Hola, hola amigos! ¡Hola! Viste que no me demorena, llegué al tiro. ¿Cómo estáis? Ay, gel, güey, gel, güey. Por suerte llegaste, de verdad, de verdad, porque sabes que tengo un problema tremendo. Oye, pero sabís que estáis súper tenso, pues guachito, mira, yo ando con mi petaca aquí, tomémonos un traguito, porque te tenéis que relajar, po. Estáis muy tenso, tómate esto, pues tutito. Sírvete, sírvete. Ya, 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 así, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, yo soy tonta el espumante, está la tercera copa que me tomo. ¡Salud! Mira cómo me los voy a ganar. ¡Hola! ¿Quieren un puchito? No, no, gracias. ¡Gil, güey! César, ¿cómo estás, guachito, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué siento? ¿Bien y tú? ¿Tanto tiempo? A ver, disculpen, disculpen, ustedes se conocen. O sea, con la gel, güey, más que conocer, no estudiamos leyes juntos, éramos los mejores amigos de la universidad. Ay, ni César, yo lo quiero tanto, mi guachito lindo. Permiso, gel, güey, ven para acá, por favor. Oye, yo necesito que tú me ayudes a mí, porque yo necesito que me ayudes. Ya, ¿pero qué pasó? Es que tengo un problema, que me ayudes con ellos, porque me están demandando. Toma un poquito. Salud. Salud. Toma un poquito. Ay, pero... ¿Qué pasó? ¿Cuál es la laraca acá? Ah, sí, sí. Ya, yo te voy a contar. Mira, pasa lo siguiente. Acá, mi representado está demandando a este hombre por maltrato laboral. No pago de sueldo y aparte lo tiene viviendo en una pieza de dos por dos con ocho personas más. Ah, no, guachito, ahí sí que estamos mal, porque sabéis que yo no puedo defender a alguien que no cumple con la ley como tiene que ser, porque la ley se respeta, te gusta o no te guste. Sí, pues. Pero, gel, güey, tú eres mi abogada. Bueno, pero ahora ya no soy tu abogada y me uno a la causa de este cabrito porque me da una pena atroz. O sea, ok. Bueno, usted lo quiso así. Nos vemos en tribunales. Chao. Vamos, Chocume. Vamos. ¿Y eso cuándo fue? ¿No lo habías visto? No, 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 te juro que no. Mentira. No, me mandaron la otra vez un pantallazo que ella decía hola, amigos, como digo yo, ¿cachai? Pero no, esto no lo había visto. ¿Y te gusta o no? Sí, me encantó, me encantó. Sale con el pucha y con mi copa de champán. Sí, algo que no vemos nunca en tus redes sociales. No, pero es que tengo que dar consejos educativos y de utilidad pública. Ah, y por eso la champaña y el cigarro. No, 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 no. No, eso son momentos, por ejemplo, que tengo, que estoy celebrando algo y todo. Pero, por ejemplo, voy a empezar a enseñarles ahora a cocinar y les voy a empezar, no, de verdad, a cocinar, pero ayer les empecé, ayer les enseñé a hacer la cama, pero me grabé a mí misma entonces no se cachó. Así que el otro fin de semana le voy a decir a una de las niñitas que me grabé para que vean cómo se hace la cama así a la americana. ¿Sabes por qué a la americana? Todo rápido. ¿Tú conoces a la actriz que hace...? A la Belenaza, no, no la conozco. Mira, bueno, ella te manda un saludo. ¡Ay, qué linda! Ponga la atención, mira, adelante, adelante. ¡Hola, Gelwey! ¿Cómo estás? Belén acá, de Morandés, con compañía. Obvio que no me conoces porque no soy ni la mitad de famosa que tú. Te quería decir que te invité con mucho respeto y yo solo invito a gente que aprecio y encuentro que eres fantástica. Te deseo lo mejor que hay. Me cago de la risa con tus videos, con tus publicaciones. Eres súper natural y me encanta la gente que es así, natural, como un besito y que sigan los éxitos. Y besos a la bombona. ¡Chao! Es muy simpática. La Belenaza genial. Simpática, qué linda. Fíjate que a mí me han invitado al programa del Morandés con compañía pero nunca he querido ir. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? No, 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 porque encuentro que como yo soy abogado me pondría dentro de un papel como muy... como perdiendo la... ¿Te da susto desperfilarte? No, es que no es desperfilarme, no. Porque yo soy una loca de patio. No, no, no es eso. Es que no quiero que se interprete porque mi labor... O sea, yo soy abogado primero que nada. Lo más importante es que yo soy abogado. Después viene de influencia y después vienen todas estas cosas que yo hago son puras payasas. ¿Me entendí? El hecho de estar en la televisión a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que si puedo aportar a la gente mejor todavía. Y que la gente sepa que en el fondo el ser abogado y defender gente que trafica, que roba, que mata o que estafa es una pega que la hago yo y la hacen muchas personas. Y eso no significa que yo sea más buena o más mala. Yo soy la que soy y si la gente me conociera de verdad... ¿Se mataría la risa? No, me amaría... Te amaría más. Gozaría contigo. Es que la gente no cacha como yo soy de verdad. ¿Y cómo eres tú de verdad? No, de verdad, yo soy súper como... Yo en mi fuera interno soy otra persona a como represento ser en cuanto a la pega. Yo salgo de la puerta de mi casa para afuera y soy otra persona en orden a que soy valiente, a que soy esforzada, a que soy... no sé, atrevía, agresiva, todo lo que queráis. Pero en el fondo yo soy una mujer relativamente tranquila. Salgo cuando estas cabras chicas me sacan a que me salgan. ¿Cómo eso relativamente? Relativamente tranquila porque salgo a carretear con las cabras chicas. Empecé a tomar trago a los 45 años, que no es menor. Nunca he fumado droga, nunca he fumado ningún tipo de droga. Que me decían las cabras chicas que trabajan conmigo en pura cabrería de 30 años. Se ríen porque yo digo este fuma cocaína, este fuma pasta, este fuma esto. Y me dicen no, porque las drogas algunas se toman, se consumen, se inhalan. Bueno, pero esa mamá me quedó grabada cuando yo era chiquitita porque mi mamá me decía no se fuma ninguna droga. ¿Me entendí? Entonces toda la gente cree y por eso me da rabia porque hay programas de televisión que me han destruido señalando. Por eso no le doy entrevista a ninguno ni el hola amigo ni el intruso que no sé si existirá porque como ya lo han echado todos. se existe. Ah, existe, bueno ya. Eso me hace mierda, entonces yo no le doy cuña ahora. Y hablando de programas de televisión. Hablan mal de mí que soy mafiosa y que yo estoy sobreprotegida por el narcotráfico. Ojalá tuviera un par de negros al lado que me pudieran niñas. Esta imagen, por ejemplo, muéstrales esa carita por ejemplo para saber qué opinas. ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le comentarías? ¿Quién es ese? El huevo. El huevo. Ah, no, no, no. Ese, mira, que se espera la querella que le va a llegar porque la tenemos hecha con la Mariana porque ese gallo en su programa que tiene conjuntamente con dos más con el Sergio Rojas y el... ¿Cuánto es Mariana? Daniel... Sandoval. Sandoval. O Luis Sandoval. No, Luis Sandoval. De hecho, este gallo, el huevo Fonsalía que yo de hecho lo conocí acá. Lo conocí acá en No Culpa de la Noche. Dijo que yo estaba protegida por el narcotráfico. Y que es tu joya. Ah, no, eso lo dijo el enano este del Sergio Rojas. ¿En el mismo programa? Sí, dijo que... Y perdón, ¿quién se cree que ella la tiene así? Está hecha pero no la hemos presentado pura deja porque estaba hecha antes de irme a Europa y estuve un mes fuera de Chile y después que volví tanta pega, tanta pega, te absorbe. Bueno, cuento corto que dijo... Bueno, este gallo, el huevo, dijo que yo estaba protegida por el narcotráfico. Lo encuentro, el colmo, es aberrante que diga eso. Es aberrante, aberrante. Y el otro gallo, este el roja y el Sandoval que lo peste de mí, que las joyas eran todas las joyas que yo tenía, las había comprado... O sea, no, me las regalaban los traficantes. Todas mis joyas me las regalaban los traficantes. Para entender una creería de este tipo, por ejemplo, es buscando qué. Por calumnia. Que se retracten. ¿Qué se busca? ¿Por calumnia? ¿Por qué? Es que no te voy a decir lo que busco porque los voy a adelantar. Ahí está, pues mira el indecente. Pero ¿en qué consiste una querella? La querella, Mariana, tú la hiciste y dice relación con el hecho de que me están calumniando, injuriando. más encima la imagen. ¿Daño y perjuicio? Claro, daño y perjuicio y la imagen la están en el fondo la están destruyendo. Y están hablando cosas que efectivamente no son. Entonces yo estaba en el Gran Bazar en Estambul, hice un video y dije, este video especialmente para los individuos señalados. Ah, pero desde allá. Sí, y mostré las tiendas porque te morí, porque las pulseras estas que yo me traje siete este año, el año pasado me traje tres, el año antepasado me había traído seis, bueno, etcétera. Las tengo en el banco en todo caso por los que quieren ir a buscarla a mi casa. No están. Ya, porque tengo una caja de seguridad. Entonces hice el video así y señalé que acá vienen los traficantes, claro, los traficantes de Chile o narcotraficantes como dicen los ignorantes toman un avión a Estambul. Van al Gran Bazar, entran al Bazar. Oye, ¿sabes qué? Quiero comprar estas joyas parecitas, Hilwey. Son tantos. Ya. Bueno, cuento corto. Tú llegaste y trataste de enano a Sergio Roja. Sí. ¿De enano? Sí. Bueno. Y en el video traté al otro al Sandoval de Perkin porque no me sabía ni el nombre. Ya. Sergio Roja también te quiso mandar un saludo. Ajá. ¿Qué saludo me amantaron? A ver si falta que le peguen. Ya, revisémoslo. Hola, amigos de No Culpes a la noche. Sé que está con ustedes ahí, my dear honey, Hilwey. Oye, Hilwey, ¿qué es eso? Que soy un enano. Te faltó decir que eres un enano maledito. Pero no, te tengo un poema para ti. Soy chiquitito como una pepita de ají, pero tengo el corazón grande para quererte a ti. Así que, my darling, I love, I love for you. Y por supuesto, como dice un amigo, siempre hay solución cuando uno es chiquitito o un poco tacoaco que son los tacos. Así que, Hilwey, mira, con todo el cariño para ti, te quiero decir que estoy trabajando para poder subsanar este pequeño detalle que tengo con la estatura. Así que, desde hoy, por ti, mi querida Hilwey, ocuparé solamente tacos. Mucho taco, mucho glamour, por supuesto, y I love it. Espero encontrarme contigo en algún capítulo de No Culpes a la noche en horario Prime. Un besito. Chao, chao, Hilwey. ¡Ay, sacara Hilwey! Sí, seria. Dame un segundo, vamos a hacer una pausa a la vuelta, quiero saber qué lo respondes tú a Sergio Rojas. Yo no ofendo gratuitamente. No, debería ser el tiro, porque después se me va a pasar. No, no, déjame un segundo. Ya me conocí, ya que se me pasa. Hilwey. Ya me conocí que se me pasa. Te lo hago la vuelta, hacemos una pausa y Hilwey, te lo muestro a la vuelta de la vuelta. Justo la pausa ahora. No, tranquila, tranquila, por favor, tranquila. No, cálmate. Hacemos una pausa. A la vuelta, ahora después está Hilwey. Pues ahí. Hola amigos de No Culpes a la noche, sé que está con ustedes ahí my dear honey, Hilwey. Oye Hilwey, ¿qué es eso? Que soy un enano, te faltó decir que eres un enano, maldito. Pero no, te tengo un poema para ti. Soy chiquitito como una pepita de ají, pero tengo el corazón grande para quererte a ti. Así que my darling, I love, I love for you. Y por supuesto, como dice un amigo, siempre hay solución cuando uno es chiquitito, un poco tacoaco, que son los tacos. Así que Hilwey, mira, con todo el cariño para ti, te quiero decir que estoy trabajando para poder subsanar este pequeño detalle que tengo con la estatura. Así que, desde hoy, por ti, mi querida Hilwey, ocuparé solamente tacos. Muchos tacos, mucho glamour, por supuesto, y I love it. Espero encontrarme contigo en algún capítulo de No Culpes a la noche en horario prime. Un besito. Chao, chao, Hilwey. Yo nunca, en la hora que llevamos conversando, le habéis visto esta cara a la Hilwey, pero al parecer el enojo ya es eso. No, es que trata de hacerse el simpático, ¿cachai? Esgrimiendo, mira, numeral uno, hablando en inglés, ¿ya? Haciéndose el choral simpático, no entendí nada de lo que hablo en inglés, porque yo no hablo inglés. Ah, claro, hablo mal, porque todo elito en inglés, esta cabra chica vive en Estados Unidos todo año. Bueno, y en segundo lugar, entonces, si él, en el fondo, trató de pedir disculpas y no las pidió porque la tiró a la talla y algún día esperaba encontrarse conmigo en este programa. Oye, uno cuando va a emitir un juicio tiene que saber y tiene que ser responsable. Los críticos de farándula tienen que ser responsables, porque no puedes llegar y hablar las brutalidades que él habló. De verdad, de verdad, me da mucha pena que una persona así porque en el fondo quiere pantalla. Permiso, 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 me voy a meter. Yo sé que le gusta el pelo a los lados porque se ve más aleonada, pero es que está chocando con el micrófono, perdón. Nada, ¿qué quiere que le diga nada más? Sergio, que te vaya súper bien en la vida, yo no soy una mujer rencorosa, me dan ganas de, me dan ganas, de verdad, me dan ganas, de verdad, me dan ganas de, cuando alguien me hace algo, me dan ganas de matarlo en el momento, pero después, se me pasa. Filo, Dios está mirando y chao, lo más importante en la vida es ser bueno, no se le daño a nadie. ¿Lo importante decir que la querella se baja? No, no se llama, yo creo que no voy a bajar la querella para que, no, ¿sabéis para qué? Para que quede un precedente y no se sigan limpiando la boca conmigo, porque estoy bien cabreteada, estoy bien cabreteada de que el abogado de los narcos, que el abogado de los narcos, el abogado de los narcos me lo pusieron los periodistas y no estoy, no me da para nada vergüenza, ya, me, en el fondo me individualiza, pero tampoco es tan, tan, tan importante y tan malo para que digan, ay, ella está protegida por el narcotráfico, ella vive de los traficantes, vivo porque me pagan, porque lo defiendo. Hablando de eso también, obviamente que, tú has sido conocida también como la abogada de los narcos, yo no sé si es que ese apelativo te calza o no te calza, o te gusta o no te gusta, no lo sé, pero básicamente has construido una imagen basada en eso. A mí me gusta, me gusta que me digan la abogada de los narcos. Y en ningún momento tú te has cuestionado por ese trabajo, yo sé que los abogados trabajan defendiendo personas, básicamente. Y vas a no hacer las leyes también. No, no, porque resulta que existe la defensa, está contemplada en la Constitución, el derecho a defensa, el debido proceso, artículo 19, número 7, letra E, que es el derecho a la libertad, está el pacto de San José de Costa Rica, está la convención de derechos humanos, está la convención de... Tengo tantas cosas que señalar, de verdad. Argumento. Está, pero evidente, si la libertad es un derecho constitucional, no solamente lo otorga a la ley, lo garantiza la Constitución. Entonces, y yo no soy la única que defiende este tipo de causas, y quiero señalar también que se atacan tanto, entonces, que se acabe la Defensoría Penal Pública, que es una institución creada por el Estado y pagada por todos los chilenos. Y los defensores penal públicos están obligados, como vi el otro día en las noticias, que un malo de la cabeza ha matado a una niña de 34 años por robarle la cartera en la calle Santa Elena con Avenida Mata. Ese desgraciado, más encima, ecuatoriano, le da... Chile le da la oportunidad... La nasalidad da lo mismo. No, no da lo mismo. Es un delincuente que va a robar y que finalmente termina apuñando a una persona. Pero Chile le está dando la oportunidad a este gallo para que venga a desarrollar una labor y más una cadera. Ya sea ecuatoriano o chileno, ¿tú lo defenderías a ese tipo? A ese gallo que mató a la niña, no. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? No, no lo defiendo. Por malo, po. Ya, pero yo perdona. Porque no tenía para qué matarla para quitarle la cartera. Y un narco, ¿tú crees que le está haciendo bien a la sociedad sabiendo la problemática de droga que hay en todo el país y en todo el mundo? Ah, pero es que la droga es un tema muy distinto porque nadie te obliga a consumir drogas, po. Nadie te obliga o a ti, si te ofrecen, toma, fuma, fuma, consume, consume. Como puede decir que no. Le están poniendo una pistola en la cabeza. Si no consumiste mato, no, señor, no es así. Pero sabiendo ya que el tema del narcotráfico igual es un tema sensible porque finalmente hay involucrados donde dice la sociedad con los niños y las drogas y todo eso, ¿no te pasa a ti que de repente te llega un narco que tú sabés que igual no es bueno, es malo, es un gallo malo que ha hecho cosas malas debido al narcotráfico? ¿No te pasa o no sentías como una contradicción en tu corazón de tener que defenderlo y sacarlo o a lo mejor bajarle la pena a una persona que así? Pero ¿en qué te basas para decir que es un gallo malo? ¿Qué lo hace ser malo? O sea... Transportar del, no sé, de otro país, del norte de nuestro país, transportar drogas, ¿eso lo hace ser un sujeto malo? ¿Qué es para ti la maldad? Porque la maldad puede darse de distintas formas, ¿ya? El transportar un par de kilos para tener una ganancia cambiando la caja... Perdón, un segundo, perdón, un segundo, uno no puede relativizar el trabajo, entre comillas, de un narcotraficante, uno no puede decir qué es ser malo, ¿qué es ser malo? No, porque uno no puede relativizar algo que es tan grave como es el narcotráfico, eso no va, eso es mano de por sí. No existe el narcotráfico, bueno, el microtráfico. No, 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 existe en Chile el tráfico y el microtráfico. Pero es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Tú lo dices por el tamaño de las organizaciones, principalmente las internacionales en Colombia, en México y lo que sea, está bien, pero estamos hablando de lo mismo básicamente, es venta de droga, entonces uno no puede decir que algo es o menos malo, es malo, cerrado. Pero es resorte de cada persona, cada persona elige su camino, ¿correcto? Si cada persona, por algo hay doctores, hay vendedores, hay cada persona elige su camino, pero la verdad es que a mí el tema de lo que me dedico, de verdad, yo como abogada estoy orgullosa porque me ha ido bien en la vida, me saco la mugre trabajando, logro mi objetivo, llevo un 95% de éxito en las causas, se me queda gente presa, pero es imposible, no soy ni dios ni mago, como dijo un doctor, todos sabemos igual que el narcotráfico lleva involucrado, sea la persona que trafica o no, lleva involucrado armas y asesinatos y millones de cosas dentro, pero por ejemplo hablemos de un caso extranjero, Pablo Escobar, o el Chapo, en México, ¿cuál de los dos casos a lo mejor cómo lo hubieses defendido a ellos si saben que hay una red? Ay no, pero acá en Chile no existe eso de asesinatos, son homicidios, no se dice asesinatos, perdón, para que sepas, pero acá en Chile no existe eso de los homicidios, ya pero si te presentan el caso, si te presentan el caso, y aparte que si me voy a elegir entre el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, o sea, no que para duda que me quedo con Pablo Escobar, pero en ambas historias, en ambas historias hay asesinatos, hay muerte, o sea, uno podría decir, es una mala persona, o sea, el trabajo, el trabajo que lleva involucra a otras personas inocentes y hay muerte, aún así, te gustaría hacer un amigo. defiendo a este, quedo planchapo, quedo con todo, me hago todas mis deudas, defiendo a este, mira, era harto feo, fíjate el Pablo Escobar, cuando joven era más buen mozo. Pero tú dices que acá no hay homicidio y los ajustes de cuenta que pasan todas las semanas, todas las semanas, todos los días tenemos lo mismo. Bueno, ahora, yo les voy a decir una cosa, a mí no me gusta hablar de mi trabajo, así que cambiemos el tema, porque yo no hablo de mi gente. Claro. Porque los, quiero, los respeto, ¿ya? Y de ellos vivo, no vivo de la televisión, así que yo en la televisión no hablo de mi trabajo, yo hablo de las locuras que hago, de mis viajes, de mi cantidad de novios que he tenido y que quiero seguir teniendo, yo hablo de mi hija, hablo de mi vida en general, pero a mí no me toquen mi pega, porque mi pega para mí es sagrada, porque de mi pega, o sea, y aparte que es algo innato que lo llevo en mi corazón, porque tenía 10 años y defendía a mi compañera del colegio. pero tú entiendes que toda esta conversación se vio a raíz de lo que estábamos conversando del huevo, fue en salida, es el teólogo. Ah, claro, se vino a raíz de eso todo imbécil. Y en todo caso, creo que es una buena conversación para poder también conocer tu mundo. Y para que la gente quede clarificada en algo, el derecho de defensa existió siempre, el debido proceso, nadie puede ser juzgado, nadie puede ser sentenciado si antes no se le juzga. Claro. ¿Me entiendes? Vamos a tener una pausa, muchachos, seguimos hablando con Helwe Zogny y a la vuelta vamos a revisar algunas de las historias que has subido tú como influencer. La vida loca de Helwe a la vuelta, el loco de carones. Como brotting blogger. Claro. Muy bien, Helwe Zogny, ¿cómo ha pasado todo bien? Bien, bien, bien. Mira, muchachos, quiero decir que tenemos un suelo cuestionario para conocer a fondo a Helwe Zogny. Estas son las 20 preguntas a Helwe. A ver. 20 preguntas. ¿Cuánto mides? Ay, no, qué atraso. De más chica es lo normal. ¿Cuántos cigarros te fumas al día? Ay, como una cajita. ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie? ¿De qué novela? Ah, bueno, veo La esposa joven que le falta harto presupuesto, van malos, pero ya, feo. ¿Color favorito? Mi color, el azul. ¿Trago favorito? Trago favorito, pisco sabor. ¿Dónde fue tu último viaje? Ahora a Europa. ¿Calzón o colalés? No, calzón. ¿Cocinar o salir a comer? Salir a comer. ¿Bikini o traje de baño completo? No, bikini. ¿El quisco o zapallar? Zapallar. ¿Santiago 1 o colina 2? Santiago 1. ¿Color de ojos? Verde. ¿Te has hecho una cirugía plástica? Me puse pechuga y me hice una lipo. Y ahora estoy juntando lucas para... ¡Ay, valor! ¿Jay Balvin o Maluma? ¿Quién es el Jay Balvin? ¿Piscina o playa? El Maluma no me gusta. ¿Volante o maleta? ¿Qué es un volante? Prefiero llevar una maleta, pues, si es que voy a viajar. ¿Pena de muerte o cadena perpetua? Pena de muerte. ¿Vestido o pantalón? Vestido. ¿Usas la cuenta Ruth? Sí, yo sí la uso. De hecho, mi papá me la sacó. ¿Legalizarías la marihuana? No, porque no me conviene. ¡Muy bien! ¡Ay, gracias! ¡No me conviene, amor! ¡Te da mucho! ¡Sí, no más! Corta, no me conviene. Muy bien, Kelvin, te queremos agradecer también a Mariana. Muchas gracias, Mariana. Y que te vaya muy bien, Kelvin, y que esa buena onda, esa buena vida, nunca se apague, ¿sí o no? Lo único que quiero, la verdad, les agradezco a todos ustedes. Bueno, mi Camila, que yo la he conocido hace mucho tiempo. Haberte conocido a ti, también, encantadora. Muchas gracias. Mucho más linda en persona que en la televisión. Que linda la hice. Don Cristian, un botazo a verlo, pero aquí me faltó mi Katy. Es lo único que puedo decirle a la producción. Una vez chiquitina. Un cariñoso saludo a la Katy. Te quiero mucho y, nada, y faltaste de verdad. De verdad. Sí, por supuesto. Todo el equipo acá lo agradecemos mucho y de menos a la Katy siempre. Así que, obviamente siempre lo va a ser. igual les doy las gracias. Y, amigos, hola, amigos, amigos de mi Instagram, yo lo único que quiero es que sean personas de bien. Estoy feliz, de verdad, que la cabrería me siga, porque, de verdad, independiente que yo defienda a delincuentes, traficantes, ladrones, lo que ustedes quieran. Lo importante en la vida es ser bueno, no hacerle daño a nadie, ser esforzado, perseverante, cabros de mierda, aquellos que están estudiando, se caen al suelo, levántense, porque uno en la vida tiene que ser fuerte, levántense. y luchan, luchan por sus ideales y no le hagan daño a nadie, de verdad. Es para la cabrería que te ve y te ven para tus clientes que también, bueno, vayan armando su camino, ¿no? Y hay otro tema también, crean en Dios, porque la persona que no cree en Dios no llega a ninguna parte. Muchas, muchas gracias, que te vayan muy bien. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Que te vayan muy bien. Nos vemos, ¿está? Nos estamos viendo. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.